Empezamos. ¿Me escucháis bien? Sí. ¿Sí? Vale. Bueno, pues comenzamos. Bueno, buenas tardes para los que no me conozcan, que yo creo que ya nos conocemos todos. Soy Nea Aragüez, mentora del programa Metapueblo, de Diputación de Málaga, en el área de Energía Renovable. Hoy nos queremos centrar en un tema que últimamente está creando bastante expectación debido al alto nivel de contaminación que produce actualmente. Nos referimos a la movilidad. Bueno, la movilidad es un sector que en las últimas décadas ha ido generando cada vez, ha ido ganando cada vez más importancia. Y, bueno, hace no demasiado año, eran algunas familias adineradas las que tenían solamente un vehículo. ¿Me está saliendo un mensajillo raro? ¿Me escucháis? Sí. Sí, es que me ha salido aquí unirse con el audio compartido. Lo que no estamos viendo es, no sé si estás compartiendo algún tipo de presentación. Es que me ha salido aquí un mensajillo. A ver, un momentillo. Ahora. A ver si ahora sí. ¿Me escucháis? Sí. Ahora, vamos a ver si. Pero no te vemos. Ahora te escuchamos y te vemos. Ahora sí, ¿no? Vale. A ver, voy a intentar compartir pantalla. ¿Veis la presentación? Está cargándose. Ahora sí. Perfecto. Venga, pues ahora sí. Ay, disculpa. Bueno, hoy nos vamos a centrar en un tema que últimamente está creando bastante expectación debido al alto nivel de contaminación que produce. Bueno, vamos a hablar de movilidad. La movilidad es un sector que, bueno, en las últimas décadas ha ido ganando importancia. Y, bueno, hace no demasiados años solamente eran, pues, las familias adineradas, las que tenían un vehículo, los que se lo podían permitir. Poco a poco, pues, fuimos viendo como ya todas las familias tenían cada uno su vehículo. Incluso a día de hoy ya en cada casa, pues, tenemos dos vehículos o más. Las necesidades laborales, personales y de ocio implican cada vez más movilidad, recorrer trayectos más largos. Y, bueno, esto está haciendo que el sector tenga que enfrentarse a grandes retos para compatibilizar esta gran necesidad con la vida en las ciudades y los pueblos. A esto hay que sumarle los retos medioambientales actuales. Hay que buscar que esta movilidad no suponga un perjuicio para la naturaleza y un riesgo para la biodiversidad que existe en nuestro planeta. Por todo esto, bueno, al igual que en otras ocasiones hablábamos de que la fotovoltaica ha sido la gran revolución de estos últimos años, estamos absolutamente convencidos de que la movilidad va a ser la próxima ola, que va a necesitar buscar la manera de buscar esa sostenibilidad. Y, bueno, para hablar de este sector, pues, os presentamos a Jesús Roja. Jesús es ingeniero industrial y consultor en el sector de la automoción. Ha trabajado y ha asesorado a empresas del sector en ámbito nacional e internacional y ha trabajado en el desarrollo de equipos de automoción de diferentes marcas de prestigio internacional. Bueno, Jesús, un placer tenerte aquí. Un placer mío de teneros aquí conmigo. Bueno, pues vamos a empezar hablando, si os parece, pues, del sector de la movilidad y de la automoción, para centrarnos un poquito en el paronasma que tenemos actualmente. Pues, bueno, como hablábamos, actualmente la movilidad se ha convertido en algo indispensable para todos. Ya no es solamente un medio de transporte. ¿Qué nos puedes contar, Jesús, sobre el sector así a nivel general? Sí. Sí, a ver, yo lo primero me gustaría decir es el tema de la movilidad hay que entenderlo, digamos, como un todo, ¿no? Da la sensación de que en los últimos tiempos, ¿no?, o en los últimos años, hemos querido como particularizar la movilidad solamente, o la movilidad sostenible en particular, solamente como el vehículo eléctrico, ¿no? Entonces, creo que no es bueno hacer solamente esa simplificación, ¿no? Porque la movilidad, como digo, es un todo. O sea, cualquier vehículo, digamos, o cualquier forma de movilidad, y luego seguramente hablaremos mucho más de lo que es la movilidad sostenible, pero hay que considerarlo como eso, ¿no? Como movilidad, no solamente el vehículo eléctrico es la movilidad sostenible en sí, ¿no? Es decir, hay muchas más ramas y son muchos más los diferentes vehículos, medios de transporte y formas de hacerlo que engloban a ser lo que sería la movilidad en sí, ¿no? Sí, es verdad que sí que muchas veces se simplifica y se habla solamente de vehículo eléctrico, pero sí que es verdad que cuando se habla de movilidad, al final, cualquier trayecto que tengas que recorrer ya es movilidad, ¿no? Exactamente. Para hacernos una idea de la situación actual general del sector, siempre, porque al final, a nivel internacional, imagino que tendrá sus complejidades, sus problemas, ¿qué nos puedes contar de cómo está el sector actualmente? Pues, en concreto, el sector, ahora particularizando en el sector de la automoción, viene, digamos, de una situación bastante compleja, sobre todo, a ver, la pandemia, evidentemente, no le hizo bien a nadie y el sector de la automoción, evidentemente, fue un sector que también se vio bastante afectado. No solamente por el hecho de que muchas materias primas, digamos, no podían transportarse y luego también, seguramente, todo habría escuchado los grandes problemas que supuso el tema de los semiconductores en las plantas de producción, ¿no? El hecho de que en pandemia, pues, lo que es la electrónica de consumo, es decir, los ordenadores, videoconsolas y demás, incrementarse los pedidos, hizo que todos los constructores de piezas electrónicas, vamos a decirlo así, pues, mirasen al sector, digamos, que se las estamos demandando. Entonces, dejó al sector de la automoción, lo dejó un poco rezagado, que eso fue la famosa crisis de los semiconductores, que seguramente habréis oído, y es algo que, digamos, ha generado o generó un pequeño terremoto en el sector de la automoción que, digamos, desde ese año, pues, sigue no lastrándolo, pero sí generándole una cantidad de profundos cambios y una etapa de transición en la que estamos ahora mismo y que, añadido a eso, pues, estaba también el vehículo eléctrico de por medio, ¿no? Hay que tener en cuenta que veníamos de un modelo en el que el 100%, o prácticamente el 95% de la producción eran vehículos de combustión, el vehículo eléctrico empezó a ser una realidad y cuando, digamos, el vehículo eléctrico estaba cogiendo ya una entidad suficiente como para tener presencia, digamos, en el mercado, fue un freno importante este tema de los semiconductores. Hay que tener en cuenta que ya no solamente el vehículo en sí, por la cantidad de sensores que tiene, necesita mucha electrónica, sino que el hecho de gestionar una batería electrónica, una batería de un vehículo eléctrico, también requiere de mucha electrónica, ¿no? Entonces, respondiendo un poco a la pregunta, en qué situación actual está el sector de la automoción, digamos que está en una etapa de transición y de profundos cambios, puesto que se le han juntado, digamos, muchas cosas al mismo tiempo, como ha sido una etapa de crisis de componentes, una etapa de transición hacia un modelo de movilidad sostenible, que es del que estamos hablando hoy aquí, en el que muchas, digamos, empresas no estaban, no, digamos, preparadas, pero, digamos, no creían que fuese a ser tan profundo ese cambio como realmente está empezando a ser, ¿no? Entonces, creo que estamos en esa, en una etapa de transición en la que es cierto que hay muchas empresas que les está costando adaptarse, otras sí los vineros a venir y se están adaptando más rápido, pero, digamos, que el sector está en una situación un poco convulsa, ¿no? Porque, como digo, está habiendo muchos cambios en muy poco tiempo, cambios muy rápidos y, claro, eso siempre, pues, si ya de por sí un cambio suele generar, podemos decir, ansiedad, ¿no? O puede generar el que la empresa, pues, tenga que hacer una serie de cambios, pues, si son más profundos todavía, pues, eso va a generar, pues, digamos, todavía más esa etapa de transición, ¿no? Esa etapa compleja, vamos a llamarlo. Sí, la verdad es que me imagino que en un mundo, además, tan globalizado, todo eso tiene que ser todavía más complejo de lidiar. Exacto. Hablábamos de la situación a nivel, por así decirlo, de mercado, ¿no? Pero centrándonos un poco en esos retos técnicos que tenemos que afrontar como sociedad, ¿qué retos técnicos crees que tenemos por delante a nivel de la movilidad? Pues, mira, con respecto a la movilidad sostenible, y en este caso sí voy a, digamos, a particularizar en el vehículo eléctrico, aunque, bueno, como digo, se puede descender a todo lo que es la movilidad, ¿no? Lo que voy un poco a comentar. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, ya digo, particularizándolo ahora en el vehículo eléctrico, el vehículo eléctrico es un vehículo que requiere de bastantes menos piezas para crearse o para producirse, para fabricarse, que su homólogo de combustión, ¿vale? Es decir, si yo tuviese un coche exactamente idéntico, y la diferencia es que uno tiene un motor de combustión y el otro tiene un motor eléctrico, la cantidad de piezas que yo he necesitado para fabricar ese vehículo es mucho menor. Entonces, ¿por qué esto presenta un reto técnico grande y no solamente un reto técnico, sino un reto también económico? Porque el hecho de que yo necesite menos piezas para construirlo influye directamente tanto en la mano de obra que tengo que usar, como en la cantidad de materiales, como en las empresas auxiliares que, digamos, soportan o dan pieza al vehículo, al sector. Entonces, eso es algo que, digamos, es un reto técnico muy importante porque hay que tener en cuenta que el sector de la automoción en España tiene un peso en el PIB muy grande, ¿no? Entonces, si veo mermado esa cantidad de, digamos, de peso en el PIB, pues eso no es bueno para el país, ¿no? Entonces, aquí una de las cosas, otro de los retos técnicos a los que tenemos que enfrentarnos es que, puesto que ya no vamos a fabricar o se van a fabricar menos motores de combustión y, por lo tanto, menos piezas, tenemos que enfocarnos más a intentar que esos coches que tienen unos componentes diferentes, como es la batería, pues, digamos, fabricar baterías. Es decir, la transición, que es lo que hablaba antes un poco, la transición y de los profundos cambios que tenemos que tener en cuenta es que todo el personal o todas las personas, digamos, que se podrían quedar en la calle porque ya no fabricamos un vehículo de combustión, de alguna forma tienen que ver que tienen posibilidades en fábricas de baterías, ¿no? Por eso es muy importante y habréis visto en muchísimos medios de comunicación y se está hablando mucho de las famosas fábricas de baterías que se hizo en Sagunto, fábricas de baterías que pretende que, bueno, que ten la hablado, que si van a venir a España y tal. ¿Por qué? Porque, digamos, que eso le daría un respiro a todo lo que sería el sector en tanto en cuanto, no se va a perder esa mano de obra, puesto que el vehículo eléctrico, como digo, a nivel técnico, tiene menos componentes. Entonces, es muy importante, digamos, para lidiar con todo este que tenemos, de todo este complejo problema, sería el no solamente quedarnos con construir el vehículo, sino con construir los componentes del vehículo y, especialmente, lo que serían las baterías, ¿no? Sí, bueno, pues yo creo que la verdad que has dado un repaso importante a todo. Pues, una vez que ya hemos repasado el ámbito, el sector, yo creo que ya vamos a centrarnos un poquito más en la parte que nos interesa, ¿no?, en la movilidad sostenible. Y, bueno, como hablábamos, existe esa necesidad de buscar que la movilidad vaya buscando caminos para contaminar menos, buscar esa vía de ser más sostenible. Y, bueno, Jesús, ¿qué nos puedes decir del concepto de movilidad sostenible? ¿Qué se entiende por movilidad sostenible? Cuando dentro del sector se habla de buscar esa sostenibilidad, ¿qué podemos entender por eso? A ver, si nos vamos a lo que sería la definición más precisa, ¿no?, de lo que es la movilidad sostenible, o la más extendida, digamos, por la que más se puede entender, es que la movilidad sostenible sería como todo el conjunto de procesos y de acciones, ¿no?, que están orientados a conseguir que, mediante un uso, pues, racional de los medios de transporte, tanto lo que son los medios de transporte particulares como los medios de transporte públicos, pues, que el objetivo final sea el cubrir las necesidades de transporte, ya digo, tanto sea particular como público, con un impacto ambiental que sea mínimo, es decir, que sea lo menor posible cuya huella de carbono sea la menor posible. Entonces, por eso es por lo que se está muy enfocado a buscar medios de tracción a los vehículos en general, que sean diferentes a los que se están usando hasta recientemente, o se siguen usando, como son los que usan combustibles fósiles, ¿no? Eso sería un poco, digamos, el que consideramos movilidad sostenible. Es decir, haciendo un resumen, serían todas las acciones que se tienen que hacer para que, garantizando el transporte de un punto A a un punto B, mediante transporte público o privado, pues, mi huella de carbono o la cantidad de energía que consuma sea del impacto ambiental menor posible. Ese sería, digamos, el concepto de movilidad sostenible propiamente dicho. Y, bueno, y redundando un poco en lo que hablábamos antes, porque creo que es interesante tenerlo en cuenta, porque muchas veces es lo que decía, se habla de movilidad sostenible y se piensa directamente en el coche eléctrico y ya está. Pero es cierto que al final movilidad es un concepto muy amplio y abarca desde trayectos pequeños, a lo mejor de una persona que va y viene a su trabajo, o pueden ser las operaciones logísticas grandes que hay entre diferentes empresas a nivel comercial, transporte, de almacén. No sé, sí que creo que es importante destacar esto y, bueno, si nos puedes comentar, a ver características o necesidades que tú crees que hay en los diferentes aspectos de la movilidad. A ver, pues, hay que tener en cuenta que, tú lo has dicho, o sea, y lo hemos dicho al principio, o sea, la movilidad sostenible no es solamente el vehículo eléctrico. O sea, movilidad sostenible es desde la persona que va andando al trabajo, o que usa el patinete eléctrico para ir desde casa al trabajo y luego vuelve, hasta un camión que transporta desde un punto A a un punto B, como tú dices, operaciones logísticas muy grandes, y que en lugar de usar, a lo mejor, un combustible fósil al uso, usa biocombustible. Eso podríamos decir que es una forma de movilidad sostenible. Entonces, hay que entender la movilidad, como he dicho antes, como un todo. Hay que tener en cuenta también que el hecho de usar un patinete, por ejemplo, eso ya tiene un impacto muy grande en cuanto a que, digamos, personas que a lo mejor históricamente se movían en un vehículo ahora han pasado a ese tipo de movilidad. Entonces, eso ya es, digamos, un tipo de movilidad sostenible. En cuanto a, digamos, qué tecnologías se están usando en movilidad sostenible, porque siempre pensamos en vehículo eléctrico, patinete eléctrico, eléctrico, eléctrico. Hay que tener en cuenta también que hay desarrollándose una cantidad tremenda de alternativas a lo que es la electricidad. Por ejemplo, se habla mucho, y lo habréis escuchado, de los vehículos de pila de hidrógeno. Es cierto que indirectamente al final lo convierte el hidrógeno en electricidad, pero bueno, digamos que es una forma diferente. Luego también, pues, de hecho ya en la calle circulando hay muchos, por ejemplo, autobuses que funcionan con gas licuado de petróleo, vehículos que también funcionan con gas licuado. De hecho, tú perfectamente, hay versiones de vehículos que puedes ir al confesionario y comprarte la versión en lugar de en gasolina pues la versión en gas licuado, ¿no? Por eso, digamos, son alternativas más sostenibles que las que históricamente se han tenido con un motor de combustión al uso. O incluso los biocombustibles, que la habréis seguramente escuchado también mucho. El tema está en que, a ver, hay que ser un poco inteligente, ¿no? O sea, no tiene sentido que yo, para, digamos, poner esas tecnologías en el mercado, gaste más energía o mi cantidad de CO2 total sea peor que si hubiera usado un biocombustible, ¿no? A ver, tiene que ser, como hemos dicho antes, si recordáis de la definición que hemos dado de movilidad sostenible, es que tengo que hacer el transporte o tengo que hacer esa movilidad con el menor impacto ambiental. Entonces, ¿qué ocurre? Que la energía o de dónde procede la energía con la que yo voy a desplazarme o a mover mi vehículo es muy importante de dónde procede. Porque si, por ejemplo, para yo generar un biocombustible estoy, digamos, derrochando una cantidad de CO2 a la atmósfera mayor que la de que se usara un combustible fósil común, no tiene sentido, eso no es movilidad sostenible. O sea, no puedo decir que estoy usando un biocombustible o estoy usando un alternativo, por ejemplo, como puede ser el hidrógeno, pero la forma en la que lo he creado es más contaminante que luego lo que me ahorro, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta, y esto es muy importante también en el tema de la movilidad sostenible, que hay que contar desde el momento en el que, digamos, se produce el vehículo en cuestión, digamos, hasta el momento final en el que el vehículo o el sistema deja de ser funcional y operativo, ¿no? Entonces, hay muy importante, por eso, lo digo, todo el abanico de tecnologías que se usan también. Aparte de los biocombustibles, habréis escuchado seguramente que ahora están en auge usar combustibles sintéticos, cuya base principal es el hidrógeno, y que harían también, digamos, la función, como decimos, de que nuestra huella final de impacto ambiental fuese mínima, ¿no? Sí, yo creo que es interesante lo que comentas, porque es verdad que hay que tener en cuenta al final todo el proceso de vida del vehículo. Hay, por ejemplo, quizás, por poner un ejemplo, cuando se habla, por ejemplo, de un vehículo que tiene pila de hidrógeno, quizás te refieras a que se pretenda fabricar, por así decirlo, ese hidrógeno con un proceso que gaste con combustible o que tenga muchas emisiones para tener ese hidrógeno para después utilizarlo en el vehículo. Claro, claro, es que es muy curioso, ¿no? Porque, o sea, claro, se abre mucho de hidrógeno verde, que lo habréis escuchado, ¿no? Y ahora vamos a explicar un poquito en qué consiste. Pero no es que el hidrógeno en sí sea de color verde, ¿no? Pero es que siempre se hace esta misma broma. Pero bueno, claro, es lo que venimos hablando. Si yo, por ejemplo, imaginaros, generar el hidrógeno que al fin y al cabo separa una partícula dentro del agua, no separa las partículas, tú necesitas una cantidad de electricidad tremenda, ¿no? Necesitas muchísima energía. Si la energía que yo uso para crear el hidrógeno se usa de fuentes, por ejemplo, uso una central de carbón para esa electricidad, que luego uso para el hidrógeno, si yo luego compro un coche, pila de hidrógeno, meto el hidrógeno en mi coche y durante el momento, digamos, en que el coche está funcionando, no voy a contaminar. Pero claro, si previamente a eso la procedencia de ese hidrógeno es contaminante, digamos que mi suma total al final probablemente no sea sostenible, ¿vale? Entonces, por eso es muy importante no solamente el decir tengo un vehículo, tengo algo que se desplaza de una determinada forma con una energía sostenible. Sí, pero ¿de dónde procede esa energía, no? Eso también es importante muchas veces recargarlo. Y el hidrógeno verde no es más, básicamente, que usar fuentes que sean renovables para la energía que luego se use en la creación de ese hidrógeno. No es más que eso, ¿vale? O sea, simplificándolo mucho. Sí, vamos, me imagino que a nivel de vehículo eléctrico es lo mismo. O sea, no tiene mucho sentido decir que si utilizamos vehículos eléctricos si esa electricidad se ha producido con... Exactamente. Bueno, un poco un caso paradigmático, ¿no? De lo que está ocurriendo, a ver, en Europa no tanto, pero sí que es cierto que, a ver, China viene, digamos, pegando muy fuerte en este sector de la automoción, ¿no? Y de hecho es un reto al que Europa se va a tener que adaptar y se tiene que adaptar. Hay muchas marcas, digamos, que vienen de China, que vienen pisando muy fuerte y que van a poner un verdadero aprieto a empresas ya consolidadas, ¿no? Pero hay que decir también justamente que, digamos, que ahí en la parte china todavía son muy dependientes de fuentes no renovables. Entonces, claro, dice, ellos tienen muchos vehículos eléctricos en el mercado, sí. Y circulan con sus vehículos eléctricos en China, sí. Pero luego también hay que decir que es uno de los países del mundo que más centrales de carbón tiene activas. Entonces, claro, es un poco, o sea, es curioso, ¿no? O sea, el mayor productor, porque China ahora mismo lo es, el mayor productor de vehículos eléctricos es también uno de los más contaminantes. No por la generación del vehículo, sino por de dónde procede su energía. Por eso tenemos que ver, como he dicho otra vez, el contexto global. Es decir, hago, fabrico movilidad sostenible, por decirlo de alguna forma, pero cómo la fabrico, ¿no? Eso también entra dentro de qué es sostenible, ¿vale? De qué es la movilidad sostenible en sí. Yo creo que ha quedado claro. Bueno, no sé vosotros, pero yo siempre creo que es interesante aclararlo porque siempre está esa duda recurrente, ¿no? Cuando se habla de vehículo eléctrico, ¿qué es un vehículo híbrido, híbrido enchufable, un vehículo eléctrico? ¿Qué es mejor? ¿Qué es más eficiente? A ver, sí, bueno, esta pregunta da prácticamente para una sesión completa de esto, ¿vale? A ver, voy a intentar resumirlo para que os quedéis con los conceptos principales. Un vehículo híbrido, ¿vale? Es cualquier vehículo que, aparte del motor de combustión, usa un método alternativo o complementario para desplazarse también, digamos, para producir energía de desplazamiento. Es decir, puede ser, como en el gran porcentaje de los casos, un motor de combustión justo con un motor eléctrico. Eso sería híbrido porque tiene, digamos, de las dos familias. Ahí entran dentro todos los que, si conocéis el sector, pues se habla de la microhibridación, de los milhev, de los pilhev, es decir, de los que son enchufables, los no enchufables. Dentro, como digo, de los que son híbridos estarían los enchufables y los no enchufables. ¿Cuál es el híbrido enchufable? El híbrido enchufable es el que yo tengo un motor eléctrico, tengo un motor de combustión, pero cuando llego a casa, después de haber circulado con el coche, no solamente tengo que echarle la gasolinera cuando paso por la gasolinera, sino que llego a casa y tengo que enchufarlo, tengo que darle energía. ¿Por qué? Porque en este caso los motores son independientes, aunque luego trabajan juntos, ¿vale? Es decir, aunque luego, pues, seguramente uno complemente al otro o trabajen en diferentes momentos, solo uno, solo otro, pero no se ayudan el uno al otro en el sentido de recargarse, ¿no? Que eso sí es lo que hace el híbrido no enchufable. El híbrido no enchufable tú simplemente le echas combustible fósil en el depósito, pero luego entre ellos, digamos, están conectados de forma que uno ayuda al otro a generarse, ¿no? O ayuda al otro a cargarse. Entonces, eso es lo que digamos es el no enchufable. El enchufable, como digo, el que tú llegas a casa literalmente lo enchufas a la pared, aunque también le tienes que echar combustible y el híbrido no enchufable es el que el motor de combustión carga o ayuda a cargar las baterías del motor eléctrico, ¿vale? Luego la forma de funcionar ya digo que es muy compleja y daría para mucho, para muchas sesiones. Y luego, el eléctrico puro y duro, es decir, el eléctrico 100%, que es el que se llama muchas veces el B-E-V, que es el que como suelen llamarlo a las marcas, es un vehículo en el que exclusivamente es un motor eléctrico, no tiene de ninguno de los otros motores, ¿vale? A la pregunta que siempre se hace uno, oye, ¿y cuál es más eficiente? Evidentemente hay que tener en cuenta una cosa, un motor eléctrico tiene eficiencias que rozan el 90%, un motor de combustión tiene eficiencias que en el mejor de los casos rondan entre el 30% y el 35%, es decir, si yo ya de entrada tengo un motor que el 65% de su energía se usa energía calorífica de emisiones de movimiento, evidentemente el eléctrico puro va a ser mejor que el de combustión, eso yo creo que lo tenemos todos claro. Por eso, digamos que el híbrido es como un pasito intermedio entre ellos, porque tengo lo mejor del mundo eléctrico y lo mejor, podemos decir, del mundo de la combustión, entonces voy a ser un poco más eficiente en el sentido de que no voy a ser una combustión pura y dura porque voy a tener el apoyo eléctrico, pero nunca voy a ser tan eficiente energéticamente como el eléctrico 100%, porque un motor eléctrico como digo tiene eficiencias mucho más altas que las que tiene un motor de combustión, ¿vale? Eso no quiere decir, y esto es muy importante recargarlo, ¿vale? Eso no quiere decir que, ¿cuál es el siguiente coche que me voy a comprar? ¿no? Es una pregunta que alguna vez en la vida siempre nos viene a la cabeza o nos vendrán los que no tengan coche, pues me tengo que comprar un eléctrico porque es más eficiente, no siempre, ¿por qué? Porque a lo mejor tus necesidades te impiden a lo mejor usar un eléctrico o tus necesidades no son las idóneas para un vehículo de combustión, eso es, hay que valorarlo, es decir, porque sea mucho más eficiente el eléctrico no implica que sea tu opción de transporte, tu opción de transporte puede ser a lo mejor otra, como digo, puede ser un patinete, tu opción puede ser a lo mejor un híbrido, tu opción puede ser diversa, no por ser más eficiente es, digamos, la obligación, sino por ser más eficiente evidentemente es una gran alternativa, ¿vale? Entonces, quiero por eso separar un poco es decir, evidentemente el eléctrico es mucho más eficiente pero no siempre para todo el mundo puede a lo mejor ser la alternativa de transporte, ¿no? Pues ya que has hablado de patinete, era una de las cosillas que quería que hablásemos porque sí que es cierto que cada vez se ve más en las ciudades los patinetes eléctricos. ¿Podemos pensar que se ha convertido en un nuevo elemento clave en la movilidad urbana? ¿Qué opinas? Sí, a ver, mira, el caso del patinete es muy curioso y además a mí es algo que me gusta mucho en el sentido de cómo cómo, digamos, ha llegado o la forma en la que se ha implantado, ¿no? El patinete es muy curioso porque es un elemento, es, digamos, yo diría que es el elemento clave de la movilidad sostenible, o sea, de lo que representa la movilidad sostenible. ¿Por qué? Porque se ha convertido en un vehículo que se ha democratizado mucho por un hecho muy simple y es que es económico, el mantenimiento es muy bajo y en cuanto a carga pues es tan sencillo como que lo puedes subir a casa y cargarlo, ¿no? Entonces, eso ha generado una cosa muy buena y es que mucha gente que a lo mejor usaba otro tipo de alternativa se ha pasado al patinete porque digamos cubre su necesidad en el sentido de que el patinete es cierto que sus distancias son muy cortas pero claro, hay que pensar muchas veces que a lo mejor la distancia de una persona que va de casa al trabajo y vuelve no pasa a lo mejor de los 10, 15 o 20 kilómetros y eso perfectamente un patinete te lo da, ¿vale? Entonces, se ha convertido en un elemento clave por eso porque además hay que tener en cuenta una cosa, no todo el mundo se puede permitir un coche eléctrico, bueno, ni un coche en general, un coche eléctrico un poco más caro con lo cual tampoco pero es que incluso a lo mejor dices, bueno, pues no un coche pero a lo mejor una moto eléctrica, ¿no? Pero es que hay que tener en cuenta que a lo mejor una moto eléctrica se mueve en el entorno de los 3.000, 4.000, 5.000 euros. No todo el mundo tiene ese dinero o puede permitírselo. ¿Qué ha permitido el patinete eléctrico? Que por 500, 600, 800, 1.000 euros tiene alternativas de movilidad que económicamente son más baratas, es un medio bastante sostenible y entonces te permite una movilidad mucho más, digamos, a nivel de libertad más sencilla que por ejemplo la persona que antes cogía el autobús, ¿no? Y el autobús era pues, volvemos ahora con un motor de combustión y tal, que es cierto que el transporte el transporte público digamos que es sosteniblemente un poco mejor que el transporte privado pero eso ha permitido que por ejemplo la persona que antes cogía el autobús lo cogía no sé a cinco minutos andando de su casa y luego para llegar al trabajo tendría que andar otros cinco minutos con el patinete eléctrico va de punto a punto B sin digamos prácticamente o sea va de un punto a otro él solo, ¿no? Entonces por eso creo que ha sido la gran revolución del patinete eléctrico ha sido eso, ha sido que ha generado un mercado o digamos había un nicho de mercado que era el de gente que hacía desplazamientos cortos y que no podían permitirse a lo mejor el pagar pues eso para pagarse un vehículo más caro y en este caso han encontrado un vehículo que es mucho más económico a ver hay que tener luego cosas con respecto a los patinetes eléctricos que es muy importante los patinetes eléctricos no dejan de ser vehículos y eso es algo que yo además quiero recalcar desde aquí los vehículos eléctricos ya la dirección general de tráfico y a nivel europeo están regulados como vehículos como tal es decir cuando vemos a lo mejor un patinete que circula por la acera o que la persona va sin casco ahí estamos exponiéndonos a que nos denuncien ¿vale? porque el vehículo perdón el patinete eléctrico ya la misma o sea la misma DGT pues viene y te dice que se trata de vehículos de movilidad personal que son de dos ruedas dotados de única plaza que están propulsados exclusivamente por un motor eléctrico con una velocidad máxima y mínima entre tal y tal te dicen que tienes que llevar un casco te dicen que tienes que circular por la ciudad en los carriles que estén habilitados para los patinetes y los que no estén habilitados por un carril que sea la calzada entonces es muy importante recalcar son vehículos ¿vale? entonces cuidado porque se ve mucho ¿no? gente que se mueve con ellos de una forma que a lo mejor es la mejor pero bueno decir eso ¿no? que son vehículos y luego o sea son vehículos como tal y luego están ya muy regulados ¿vale? y como digo son una alternativa de transporte bastante buena y creo que es algo que bueno durante la charla seguramente a lo mejor comentaremos el cómo digamos ha hecho lo que he dicho antes ¿no? el cómo se ha democratizado la movilidad sostenible gracias al patinete sí yo la verdad es que lo veo igual ¿no? el patinete al final lo que da es esa flexibilidad a nivel urbano que ha hecho que se extienda tan rápido exactamente de todas maneras si nos centramos en la movilidad eléctrica he incluido algunos mapas para que los conectemos vemos que hay una diferencia de implantación de cargadores a nivel de España con respecto a Europa e incluso dentro de España si nos fijamos hay mucha diferencia por la zona por las provincias y bueno ¿crees que en España está habiendo una suficiente implantación de cargadores para fomentar esta movilidad sostenible esta movilidad eléctrica de la que estamos hablando sobre todo pensando en esas personas que tienen que hacer viajes o que tienen que ir a su trabajo ¿qué nos puede decir sobre estas diferencias que vemos? A ver esto es un caso es muy curioso y esta pregunta o esta parte digamos te la voy a responder con una opinión que yo tengo digamos de cómo digamos se ha impuesto cómo se ha implantado la tecnología del vehículo eléctrico creo que y esto ya digo un poco mi opinión Europa ha pecado un poco de intentar lo que yo llamo una inclusión horizontal en lugar de una inclusión del vehículo o de la movilidad sostenible del vehículo eléctrico en particular en vertical y esto lo voy a explicar ahora o sea cuando yo digo que se ha intentado hacer de forma muy horizontal es que lo que se ha intentado es que todas las capas de la sociedad compren o vayan a vehículos eléctricos en general claro que ocurre los vehículos eléctricos ahora mismo por diversas razones son más caros que su homólogo de combustión entonces que ocurre con eso que ha generado un efecto a veces contrario en ciertas personas o ciertas capas de la sociedad que de forma escéptica pues lo han rechazado o lo rechazan y eso está muy relacionado con lo que digamos estamos viendo en el mapa y ahora seguiré por ahí y sigo con el tema de la teoría de inclusión si lo hacemos de forma horizontal como se ha hecho pues hay digamos ciertas capas de la sociedad que lo van a absorber pero hay otras que no lo van a poder absorber por el poder adquisitivo en sí que tenemos como yo pienso que tendría que haberse quizá hecho o sea lo que yo llamo la teoría de la inclusión vertical o inclusión vertical desde abajo o desde arriba o ambas es decir si digamos una tecnología nueva que tiene un precio más caro se hubiese probablemente introducido desde arriba es decir desde las capas de la sociedad con más poder adquisitivo a medida de que se hubiese vendido más y se hubiese investigado más probablemente en unos años se hubiese democratizado las capas de abajo ¿vale? es decir yo tengo más poder adquisitivo puedo comprarlo a gente que hubiera podido comprarlo pero la gente que yo a lo mejor es que tengo menos poder adquisitivo pues digamos no puedo acceder a eso pero en unos años se accede ¿no? esto es como siempre ha pasado digamos con la tecnología o sea al principio los ordenadores personales solo lo podían tener unos pocos privilegiados y tú de hecho al principio lo decías en la presentación ¿no? que los coches antiguamente los tenían ciertos privilegiados y hoy día el coche es algo que está en todas partes y el ordenador personal es algo que está en todas partes también ¿no? es decir se ha democratizado eso y creo que con el coche eléctrico tendría que haberse hecho igual es decir empezar por las capas más altas de la sociedad y luego bajar o incluso se podría haber hecho al revés es lo que digo es decir a lo mejor una alternativa podría haber sido pues esto que estamos viendo de los pequeños patinetes ¿no? o de por ejemplo que ahora sí se están poniendo muy de moda y creo que tendría que haber sido antes la movilidad digamos de pequeños trayectos que es la que realmente si lo pensamos muchos de nosotros hacemos diariamente ¿no? y es que por ejemplo cuando queremos ir al trabajo al final terminamos haciendo desde casa al trabajo vamos a comprar vamos a recoger a los hijos si es que los tenemos vamos a tal sitio vamos al gimnasio y volvemos a casa y hacemos un trayecto muy cortito entonces ahí para esos pequeños trayectos pues si a lo mejor se hubiese pensado en vehículos ya digo pequeños que ya existiendo eléctricos pues sí que podría haber hecho el efecto de decirle a la gente oye tengo una herramienta que económicamente no me supone mucho más que otro vehículo y que me digamos me ayuda o me satisface mi necesidad de movilidad ¿no? entonces por eso yo hablo de la teoría vertical que sería el que tenía que haber construido o desde abajo o desde arriba o desde ambos pero se ha hecho un poco más horizontal ¿qué ha creado eso? y volviendo a la pregunta que me estabas haciendo ¿por qué hay ¿por qué se ve eso de la implantación? se ha generado digamos una pescadilla que se muerde la cola es decir un coche eléctrico una persona que se compra un coche eléctrico tiene un poco más de poder adquisitivo que a lo mejor una persona media que se compraría un coche de combustión entonces si no se lo compra mucha gente no se invierte en cargadores pero es que si no se invierte en cargadores la gente que a lo mejor puede comprarse el coche eléctrico porque ya empieza a ser gente de capa de la sociedad más digamos clase media podemos decir es céptica comprarse un coche eléctrico porque dice si no tengo donde cargarlo no me lo compro entonces entramos en ese círculo vicioso en el que no me lo compro porque no hay cargadores pero es que no hay cargadores porque no hay coches eléctricos entonces no me lo compro y entramos en esa rueda de la que es muy difícil de salir ¿vale? entonces ¿qué es lo que ocurre con este mapa que estamos viendo aquí? con este mapa digamos que se está viendo aquí se ve que a nivel europeo en el mapa que se ve Europa a nivel europeo los países con mayor poder adquisitivo son los que al final digamos han podido implantar más y los países y esto es una realidad bueno España tenemos menos poder adquisitivo pues se ha implantado menos ¿no? pero yo creo que hay que hacer una apuesta fuerte en cuanto al tema de cargadores y demás porque es que es lo que digo o sea si no rompemos ese círculo vicioso no vamos a salir de él entonces ¿por qué en Madrid hay muchos más cargadores que por ejemplo ahí veo por ejemplo Albacete? pues porque en Madrid hay más poder adquisitivo pero claro eso no quiere decir que Albacete se tenga que quedar atrás a lado de Albacete como cualquier otra provincia de las que se ve menos puntitos azules ¿no? ¿por qué se tiene que quedar atrás? ¿por qué tengo que implantar? o sea ¿por qué no se puede poner cargadores? entonces ese es un poco el círculo que tenemos que romper y creo que hay que hacer una mayor apuesta en ese sentido para digamos pues poder digamos romper ese círculo y que se implante más este tipo de movilidad sostenible ¿no? Sí de hecho en la siguiente presentación yo redundaba un poquito más en esto porque ya no solamente vemos diferencia entre provincias sino fijamos qué gran diferencia hay entre ciudades y lo que son los pueblos o sea vemos en las principales ciudades de España y oye pues hay muchos puntitos azules entonces a la hora de que una persona tome la decisión de comprar un vehículo eléctrico oye pues lo que decía pues tienes puntos de carga te resulta más fácil pero y en esas zonas donde donde no hay cargadores ¿podemos plantear esa implantación de la movilidad sostenible qué hace una persona que viva en bueno lo sé lo que hablábamos en una zona de interior en un pueblo claro es que a ver hay que tener en cuenta una cosa y yo creo que digamos que la iniciativa esta que hay con Metapueblo y demás es muy interesante ¿no? porque hay que pensar que si si ya o sea las grandes ciudades siempre digamos son las pioneras ¿no? en casi todo ¿por qué? por lo que hablamos pues hay más poder adquisitivo y tienen más posibilidades pero si los pequeños pueblos o las pequeñas zonas rurales se quedan rezagadas se van a con esto se van a quedar todavía más rezagadas ¿por qué? hay que tener en cuenta una cosa ¿no? y es pensar en si yo tengo un pueblo hablo ejemplo ¿no? a ver por la zona por ejemplo de por aquí de la Axarquía que yo vivo o por la zona de Ronda y demás hay pueblos que son preciosos son pueblos son pueblos pequeñitos ¿no? y son pueblos que en sí mismos son un atractivo turístico ¿no? entonces el hecho por ejemplo de que esos pueblos no tengan a lo mejor un cargador o varios o un cargador rápido me da lo mismo ¿no? que no tengan un cargador le genera una desventaja competitiva muy grande y lo vais a entender con lo que el ejemplo que voy a poner imaginaros ¿vale? que sois el propietario de un pequeño hotel ¿vale? un hotel pues que tiene no sé de 8 habitaciones ¿vale? normalmente sabéis que a todos estos pueblos que estoy diciendo suele venir mucha gente de fuera de España o sea suelen ser gente de Alemania gente de Holanda suelen ser gente pues como digo con un cierto poder adquisitivo y cada vez más se ve que esas personas vienen con su vehículo eléctrico ¿vale? pues esas personas además se hacen el trayecto completo desde su país de origen y llegan hasta aquí en su vehículo personal y muchos de ellos como digo vienen en su vehículo eléctrico ¿no? entonces si yo que soy el dueño de ese hotel ¿vale? no tengo ese cargador probablemente se me va a generar la siguiente situación y es que ese grupo de personas o esa persona que venía a mi pueblo y que se quedaba en mi hotel si yo no le tengo la alternativa de que pueda cargar su coche allí no va a venir a mi pueblo es duro decirlo pero es así ¿por qué? porque si para ir desde donde yo vivo hasta donde está el pueblo pues tengo que hacer las sucesivas cargas tengo que parar pero luego cuando llego a donde me voy a alojar no tengo donde cargar el coche me lo voy a pensar mucho para ir y probablemente a lo mejor lo termine descartando en favor de un sitio que sí lo tenga porque tendré la tranquilidad de cuando llegue conectarlo entonces hay que instalar cargador en los pueblos hay que decirlo digamos de esta forma y lo que es más importante los cargadores tienen que estar operativos ¿vale? creo que algunas veces no ha pasado ¿no? y es que va a por a lo mejor que son pequeños tienen un cargador pero el cargador no está operativo entonces esto creo que genera todavía peor imagen que el no tenerlo porque claro si yo voy con la tranquilidad de que cuando llegue a mi hotel este que he dicho mi pequeño hotelito de 8 habitaciones mi cargador no funciona luego me va a aparecer una crítica negativa de esta persona que ha llegado diciendo tenían cargador pero no funcionaba entonces ya me hace el efecto contrario a tenerlo si directamente no lo tengo a lo mejor no viene o a lo mejor viene pues con otro vehículo y me deja una crítica super buena porque soy muy amable entonces poniendo este ejemplo en el que decía del pequeño hotelito no solamente a lo mejor tiene que ser el ayuntamiento o diputación las que digamos ayuden a esto ¿no? a esta instalación de cargadores sino a lo mejor el propio particular la propia persona que tiene el hotel pues tiene que plantearse es decir por lo mejor de las 8 habitaciones tengo que considerar que como mínimo una puede venir un coche eléctrico ¿vale? es cierto que eso conlleva una inversión pero bueno para eso digamos están estos programas de diputación y de ayuntamiento y de todos los fondos europeos que pueden digamos ayudar a estas pequeñas inversiones o a estas grandes inversiones a hacerlas un poco más llevaderas por este tipo de personas ¿no? es un poco pues a ver es lo que venimos diciendo y en el mapa se veía si yo tengo que hacer un trayecto de 500 kilómetros y tengo previsto parar cada 200 kilómetros ¿vale? para hacer la recarga si yo tengo un trayecto en el que no hay punto de recarga ¿qué voy a hacer? voy a buscar el punto alternativo ¿qué quiere decir esto? que a lo mejor incluso ya no solo pueblos de interior sino pequeñas ciudades que no tengan esos cargadores va a generar que a lo mejor el vehículo que antes pasaba por poner un ejemplo por Granada porque tenía un cargador rápido desde hace un tiempo ese cargador no funciona por lo que sea pues ahora a lo mejor me bajo por Córdoba si vengo desde Madrid al final y al cabo he llegado a Málaga ¿vale? o si a lo mejor antes yo llegaba a Málaga y no sé pues ¿qué digo yo? me echaba por venía desde Cádiz y pasaba por Málaga pasaba por Ronda y Ronda a lo mejor no tiene ya digo que por ejemplo no tiene por qué ser el caso de Ronda ¿no? pero por ejemplo Ronda pues no tiene cargadores pues a lo mejor ya no busco la alternativa de pasar por Ronda y paso por otro pueblo que sí tiene ese cargador y que me garantiza que cuando llegue allí cargo ¿vale? entonces relacionándolo con lo del anterior lo que digo hay que romper el círculo vicioso y el círculo vicioso se rompe en que esos pueblos a lo mejor más pequeñitos necesitan esa pequeña ayuda o necesitan eso esos cargadores para digamos seguir vivo porque si cada vez pasa un poco como cuando digamos se empezaron a construir las autovías y las carreteras nacionales cada vez se quedaban más obsoletas y era que ¿qué ocurría? pues que al final los coches no pasaban por los pueblos no pasaban por y entonces fueron pueblos que fueron decayendo y fueron decayendo cada vez más entonces esto puede puede provocar el mismo efecto es decir si yo me voy quedando atrás en el tema movilidad sostenible a lo mejor mi pueblo se queda atrás con lo cual ya voy a dejar de recibir visitantes y si soy un pueblo que eminentemente vive principalmente del turismo pues lo tengo lo tengo complicado ¿vale? lo tengo bastante complicado entonces por eso sí creo que digamos el titular sería hay que instalar cargadores en los pueblecitos ¿vale? sí de hecho aquí también hemos puesto una imagen que creo que viene muy al caso esto es realmente una imagen de los trayectos que se pueden hacer donde tienen una carga súper rápida ¿no? que tienen cargadores de más de 100 kilovatios en el que tú podrías cargar el coche pues 20-30 minutos entonces sí que es cierto que hablando un poco más de esto mismo aquí al final nos define por dónde pasar cuando vamos cuando hacemos cualquier trayecto y sí que es cierto que pensando en esa zona de los pueblos más de interior vemos que se quedan totalmente fuera de estos trayectos que he propuesto ¿no? de recorrido entonces sí que yo personalmente lo veo como como una oportunidad que tenemos de oye pues hay muchas localidades que van a tener la necesidad o el interés de de apostar por esta movilidad y bueno aquí estamos en Metapueblo oye pues hablando de oportunidades ¿no? yo creo que es un que es un nicho de negocio que es muy interesante de de abordar exactamente o sea que a lo mejor lo que digo es una 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 a lo mejor en un futuro cercano un buen negocio pues sí ¿por qué no? o sea ¿por qué lo que digo? ¿por qué a lo mejor la gasolinera del pueblo no puede tener un cargador eléctrico? ¿por qué a lo mejor el el hotel del pueblo no puede tener un un pequeño cargador? ¿por qué a lo mejor ese pueblo no tiene pues a lo mejor tener un cargador rápido y un par de ellos de media de media carga? ¿no? pues sí digamos que podría ser un un negocio en un futuro cercano sí de hecho ¿crees que por ejemplo si un si un particular o una empresa decidiese pues montar una electrolinera electrolinera entendiéndolo en su sentido general de la palabra ¿no? porque no tiene por qué de esos cargadores súper rápidos que son muy grandes ¿no? porque al final se puede plantear una electrolinera más modesta ¿no? y tener un cargador más pequeñito simplemente para tener ese punto de servicio a clientes ¿crees que podría ser un negocio viable si algún empresario o algún particular se echase para adelante y decir oye pues lo voy a hacer y sí sí es lo que digo o sea hablando otra vez poniendo el ejemplo ¿no? de este hotelito que decía idílico de 8 habitaciones plantearse por ejemplo es decir si por ejemplo tener un par de cargadores que no tienen por qué ser de carga rápida ¿vale? hombre si son de carga rápida pues bueno esa ventaja que tienes también es cierto que no siempre es bueno hacer carga rápida a los vehículos eléctricos es importante decirlo si tengo esos dos cargadores y lo que yo hago es que durante el día pues con el coche me traslado de un sitio a otro y demás y cuando llego por la noche a descansar y a dormir en el hotel pongo mi coche a cargar oye pues eso es un dinero adicional digamos que tengo como un ingreso a mi hotel ¿no? es decir pues yo le pondré en su día una tarifa que será pues uso de la electroneidad x euro el kilovatio hora pues estará toda la noche cargando y pues es un ingreso adicional que tengo en el hotel ¿no? o sea que sí lo veo como un lo veo pues como algo que podría ser una posibilidad es lo que digo eso influye mucho la ayuda porque esto son inversiones a lo mejor que requieren un capital que hay gente que a lo mejor no lo tiene ¿no? pero sí que con todo este programa de fondos europeos y demás y ayuda de diputaciones sí que hay pueblos o hay particulares que podrían decir oye pues voy a poner dos cargadores en mi negocio ¿por qué no? y ya por último centrándonos en qué nos queda por delante pues vamos a hablar un poquito de ese futuro que podemos tener con la movilidad ¿no? ¿qué planes existen en España y sobre todo a nivel de Europa para este sector de la movilidad ¿qué nos puede esconder? a ver aquí estamos ahora mismo en una etapa de transición como decía un poco antes los planes digamos un poco de futuro es seguir apostando por esa por esa movilidad eléctrica no sin olvidarse de que no va a ser la única es decir no olvidándose de que no solamente el vehículo eléctrico digamos va a ser la movilidad pura y dura sino que habrá que pensar en alternativas en el transporte en el que por ejemplo los transportes públicos y ya se hace mucho pues a lo mejor funcionen con biocombustible funcionen con gas natural y por qué no decirlo pero el futuro también está y de hecho Andalucía está apostando bastante por eso es en la generación de hidrógeno verde ¿no? que será digamos donde yo creo que va a estar y esta es una opinión personal creo que en el hidrógeno donde va a estar uno de los grandes digamos motores de la movilidad puesto que hará que todo lo que son ahora mismo pequeños problemas que pueda tener el vehículo eléctrico va a ayudar a solventarlo entonces respondiendo a la pregunta creo que la movilidad el futuro está en el hidrógeno esta transición que estamos con el eléctrico va a ser muy importante nos va a ayudar mucho a que las tecnologías bajen de precio nos va a ayudar mucho a que poco a poco se vaya se vaya implementando más y luego también se va a apostar mucho en el futuro por no solamente por los biocombustibles sino por los combustibles sintéticos ¿vale? como he dicho antes los combustibles sintéticos muchos de ellos tienen bases de hidrógeno entonces si conseguimos que con ese hidrógeno verde los biocombustibles lleguen a precios razonables porque ahora mismo ya biocombustibles hay empresas de automoción que están investigando mucho sobre esto con combustibles sintéticos si conseguimos que sean a un precio razonable porque ahora mismo se están consiguiendo pequeñas cantidades a precios muy altos pues en el futuro creo que va a ser otro de las otro de los grandes digamos beneficios que va a tener esta movilidad sostenida pero sobre todo creo que el futuro va a estar muy enfocado en lo que es el hidrógeno verde Y por último ¿qué opinas de las posibilidades de crecimiento de este sector en el medio rural y en los pueblos? Sí a ver en el medio rural es lo que venía diciendo antes en el medio rural hay que apostar primero por cargadores y que sean funcionales ¿vale? esto es muy importante luego también tenemos que pensar que en el medio rural por ejemplo todo lo que es el tema de agricultura pues hay que tener en cuenta y hay que ser realistas o sea la cantidad de energía que yo necesito para por ejemplo arar un terreno no es la misma que necesito para moverme con mi coche desde el punto A al punto B entonces pensar a lo mejor en tractores eléctricos día de hoy es todavía complejo es complicado pero esos tractores a lo mejor pueden usar biocombustibles eso ya es una forma de hacerlo más sostenible ¿vale? entonces digamos que sería primero biocombustibles o primero cargadores y que sean funcionales muy importantes segundo biocombustibles luego creo que hay que apostar mucho en estos pueblos pequeños a ver yo siempre lo he dicho ¿no? o sea el ¿por qué tiene sentido digamos el vehículo eléctrico para trayectos cortos o para trayectos llamémosle controlados? porque sé perfectamente el consumo que estoy teniendo de batería sé perfectamente cuando puedo cargarlo y demás entonces en los pueblos pequeños es muy fácil digamos o puede ser muy fácil el pensar y decir pensar que normalmente en los pueblos más pequeños suele haber la típica línea de autobús ¿no? que va desde el pueblo y baja al pueblo más grande o a la ciudad más grande o baja a Málaga o va a tal sitio y suele hacer siempre la misma ruta una cantidad de veces y a unas horas ¿vale? entonces ¿qué puedo hacer yo en esos pueblos para meter digamos la movilidad sostenible? pues muy sencillo que ese autobús en lugar de que sea un autobús con un motor de combustión sea un autobús que tenga que sea un autobús eléctrico por ejemplo ¿por qué? porque normalmente aparte de que no son autobuses grandes sino que suelen ser microbuses suelen ser más pequeños me va a permitir el decir yo sé que tengo que hacer por poner un ejemplo 15 trayectos al día y yo sé que en ese trayecto el autobús consume un 10% de la carga pues cuando haga el tercer trayecto por ejemplo el que es a la hora de comer pues en ese momento pongo a cargar el autobús ¿vale? entonces ese tipo de cositas digamos esas pequeñas cosas son las que al medio rural le va a dar como ese plus ¿no? de esa posibilidad de crecimiento en la movilidad sostenible es lo que digo el ejemplo del autobús es muy bueno porque al fin y al cabo te mueves siempre en el mismo de punto A al punto B haces tus diferentes paradas y tienes muy controlado tu consumo y cuando puedes cargar entonces ahí sí que es muy bueno digamos que por ejemplo fuese eléctrico el autobús o el microbús que se use claro es cierto que un autobús eléctrico hoy día es una inversión muy importante ¿no? pero creo que ahí podría ayudar mucho porque si sé cuando sé lo que gasto sé cuando puedo cargarlo y lo tengo todo controlado pues no tengo problema digamos en el autobús otras cosas que digamos bueno es que el autobús lo uso con los viajeros los domingos de la gente del pueblo y voy a tal sitio ahí no ahí ya no tendría sentido porque a lo mejor la autonomía que tienen no es la suficiente pero para que sea el autobús de línea del pueblo que baja como digo al pueblo grande a la ciudad y tal creo que ahí sería muy bueno entonces haciendo un poco el resumen de la pregunta cargadores que sean funcionales lo vuelvo a repetir biocombustibles y luego pensar en alternativas como pueden ser pequeños microbuses eléctricos que ayuden como digo a trayectos que son muy concretos y muy cerrados pues que ayuden a hacerlos más sostenibles Sí yo creo que cerrando ya un poco la charla al final el resumen es que hay que hacer una apuesta por el tema de la movilidad sostenible y a nivel de fomentar esta movilidad y estas oportunidades en los pueblos para que no se queden atrás y que sigan teniendo sus oportunidades de su actividad de la calidad de vida de sus vecinos del turismo de no quedarse atrás en el turismo hay que plantear una estrategia de cómo poder seguir dando este servicio a aquellas personas que lo necesiten incluso planteando estrategias a nivel municipal para que esa movilidad que es necesaria pues que también sea lo más sostenible posible Exacto Exactamente Pues Jesús muchísimas gracias por estar con nosotros y y nada y encantada de que de que estés por aquí Nada el placer ha sido mío de verdad que ha sido un gusto estar aquí con vosotros ahorita espero no haber sido muy pesado porque yo cuando me pongo a hablar de estos temas como me gustan mucho me suelo ir por la rama pero bueno espero que no se haya hecho muy pesado si ha sido así pues lo siento y si no pues me alegro que os haya gustado y nada cuando pues si alguna vez necesitáis alguna cosa más pues no dudéis en que por aquí estamos ¿vale? Muchas gracias Muchas gracias hasta luego Pues muchas gracias a todos también por vuestra asistencia y nada nos vemos en la siguiente Hasta luego Adiós 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 Adiós